Uno de los primeros Spider-Man de la pantalla grande estaría cada vez más cerca de volver a ponerse el traje arácnido en una posible secuela. Y es que recientemente Sam Raimi, director de la primera trilogía del Trepamuros, aseguró que estaría más que dispuesto a rodar la tan esperada Spider-Man 4, con la única condición de que sea interpretada por Tobey Maguire. No es un secreto para los fans que la continuación de la primera trilogía del Hombre Araña terminó siendo cancelada por el fracaso que supuso Spider-Man 3 para la casa productora. De hecho, su director afirma que ya se tenía listo el guión de la cuarta entrega, pero finalmente las cosas no prosperaron. Sin embargo, con la creciente popularización de los multiversos impulsada por Marvel, la posibilidad de reactivar la saga de Spider-Man interpretada por Tobey Maguire después de 15 años estaría abierta. No creía que fuese posible, pero después de volver al multiverso me he dado cuenta de que todo es posible, declaró Sam Raimi en una entrevista sobre su nueva película Doctor Strange 2. Además, si bien aún no hemos tenido declaraciones de Tobey al respecto, Kirsten Dunst, quien interpretaba el interés amoroso de Peter Parker, ha manifestado su ilusión por continuar con su papel en una posible nueva entrega. Sin duda, esta sería una de las secuelas más esperadas por los fieles seguidores del arácnido, en especial luego de la nostálgica participación de Tobey en Spider-Man No Way Home.